Hay una escultura en Galicia que es profundamente actual y profundamente gallega. Eso es el argumento fundamental. Lo que pasa es que eso no se entiende fuera del momento actual de la cultura. Por eso digo que son las dos cuestiones. Pues este libro tiene ese carácter de libro. No es una cosa perecedera, tiene su sentido. Ayuda también a ver esta segunda cuestión, de que es la escultura que al mismo tiempo es muy gallega y muy actual. Y hay tres capítulos. Hay unos que son... La escultura se distingue mucho por los materiales que utiliza y las técnicas. Eso en la pintura tiene importancia porque no es lo mismo un óleo que un acrílico y mucho menos un óleo que una acuarela. El arte es el ambiente en que tú trabajas. No solo las materias, sino el ambiente en que tú trabajas. Es todo, es la vida. O sea, eso de... Yo soy el artista que he dado... Y hace como si fuera algo especial. Un artista que he dado... Vivida por el arte. Es que si no, no eres un artista. Tú tienes la forma de vivir. Esa, como un ingeniero, tiene la forma de vivir. Preocupado de construir la naturaleza. Pero claro, la escultura es mucho más. Tú lo primero que ves con la forma de una escultura es de qué es. Porque el cuerpo de la escultura es material. Era material. Sigue siendo en gran parte material. Porque ahora también hay elementos. Hay elementos. Pero generalmente es una realidad tangible. Generalmente. La escultura de sonido, que también la hay. Yo soy el artista que he dado... Y hace como si fuera algo especial. Un artista que he dado... Vivida por el arte. Es que si no, no eres un artista. Tú tienes la forma de vivir. Esa, como un ingeniero, tiene la forma de vivir. Preocupado de construir la naturaleza. Si no, ¿qué ingeniero es? O un músico que... Dices que yo le he dedicado la vida... Ya sabemos. Si es músico, pues es eso. Y hay una diferencia muy grande. Entre las materias tradicionales. Que en Galicia se apoyó la escultura nueva desde Atlántica. Hay un suceso del Grupo Atlántica. Que duró tres años, como sabéis. Del año 1980 a 1983. Hizo solo públicamente esa fundación y ese final. Y cinco exposiciones. Nada más. Se fundó en Vigo. Se asentó en Bayona. E hizo cinco exposiciones. Casi todas ellas en Galicia. Y es fundamental porque descubre... Que las materias... De las materias antiguas. Sobre todo dos. Pero hay incluso una tercera. Que son... La madera. La piedra. Y en menor medida la cerámica. Popular. Artesana. O sea... Fíjate. Lo que habían hecho... Ellos se fijan... No en las grandes obras. No, no, no. Lo que han hecho en sus talleres... Artesanos. Los oficios medievales. De los santeros. Y los retablistas con la madera. Y lo que han hecho... Los ceramistas. En sus alfares. Eso es lo que les interesa a ellos. Esos materiales y esas técnicas rudimentarias. Y eso, claro... Eso le da... Le da... Le da una huella. Le da una huella. Le da una huella. La llega, la llega. Lo más no podemos. Y no es lo mismo esa madera de un portugués... Que esta madera de una piedra. Esa. Y es una pieza...